Hola mis amigos, yo soy pero bueno, seguimos aquí y estamos aquí con la raza, Norma que está disfrutando hoy de las fiestas aquí desde Piotillo, ya sabes, viene raza que viene inclusive del gabacho, ¿no? Aquí nos está comentando que también sabe cantar y todo el rollo. Oye, es que onda, ya te tomaste las fotos y todo el rollo, ¿no? Claro, ya me hicieron sentir este, muy, me hicieron sentir muy importante, este, la raza. No te estaban hablando a ti, no te estaban hablando a ti. La raza de aquí, súper prendida, traen un ambiente, pero algo alto. Oye, ¿cómo te llamas, viejo? Ezequiel Vega de la Rosa. Oye, Ezequiel, ¿eres nativo de aquí? Sí, nacido aquí en Piotillos de Hidalgo. Oye, soy la fiesta, por supuesto, todos ya andan echando chévere, ¿no? Sí, aquí estamos jalando desde ayer de la callejoneada de aquí, del rancho. Oye, ¿vas a ir al baile hoy en la noche o qué onda? Ah, pues, ya estamos ahí, un pie adentro. Vale, el pega-pega de Emilio Reina, ¿vas a enviar algún saludo para toda la raza que te va a estar viendo a través de Ocio Grupero? No, pues, un saludo para toda la raza de Piotillos, de Hidalgo, los que están en el otro lado. Vale, bueno, pues, ahí estamos, hoy te vamos a estar grabando parte. Ahí está, ya la bautizaron, ya la bautizaron. Oye, Norma. Ya no soy la chula, ahora soy la muñeca, ya, este, ya pertenezco a Piotillos. Y es de Piotillos, mira, acá también viene la raza, la raza que viene desde el Gabacho, ¿desde dónde viene, señor? De Texas. Desde Mero Dallas, ¿cuántas horas se aventó? Catorce. Catorce, ¿usted también nativo de aquí, Mero? No, de San Lorenzo, pero tengo, mi mamá era de aquí. Pura raza conocida, pura raza. Bueno, pues, mándenla. Pegazo. Es pega-pega, es pega, el pega-pega. Oye, mándenle el saludo, pues, a toda la raza que lo va a estar viendo por ahí en el Gabacho. Todos los de allá, del Gabacho. ¿Allá en qué es la gira o qué? En el Estadón, el Pamimbo. Dale, bueno, fíjate, el Pamimbo, eh. La gente. Se hubiera traído un negrito. Ándale, órale, bueno, pues, ahí está. Vamos a estar ahorita haciendo nuestra producción y, bueno, pues, el todo el crédito también para mi buen amigo Verna y Central Grupera. Ahorita nos vamos al baile también, Norma, ¿cómo es? Claro que sí, ya vi muchísimos bailadores. A ver, vamos, vámonos. Esto es socio-grupero, estamos aquí desde Piotillos. Ya le pusieron la muñeca, eh, la muñeca. Claro, ya soy la muñeca. Ya no soy la chula. ¿Te vas a quedar aquí en Piotillos o qué onda? Como que sí, ya vi como que me tengo ganas de quedar. Vale, bueno, vámonos, te vas a hacer ejidataria. ¡Vámonos, vámonos!